¡Veo! 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 Lo trajeron de gran guionzo, la sierra de Colorado. Digamos que no es tan fino, es a las anhelas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Veo! 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 y se lo vieron nombre de gran corazón el yuqui con la podalón gano mas de veinte veces esta en Las Vegas, Nevada abierta de Don Cañero llego primero a la raya su pastor el de Chihuahua Jesús Oliva se llama en una tercia ganó a la pena y al campesino y despues con la catrina a esa le ganó a los picos de la cuadra del diamante nunca se dio el blanco amigo y un saludo para toda la gente que apoya a la cuadra oliva ánimo pariente de la cuadra los aguirre corrió con la misionera hubo revancha despues por un error en las puertas la hizo que comiera polvo y se dobló y se dobló